Atento motero de tu canal Tecnimoto.cdi Miguel Ochoa te envío un saludo. ¿Cuál es el tema en este vídeo? Miguel, mi motito suena crack al meter cambios. La verdad que es horrible y no me gusta ese sonido. Pienso que algo está mal en el motor. Bueno, mira, yo tengo una conversación con un usuario que viene y me dice que su moto está sonando en el lado de los palieres. Hemos hecho la revisión y todo, pero tengo una conversación con él y me gustaría que tú sigas la conversación que tengo con un usuario. ¡Vamos con el tutorial! Que golpea atrás, ¿no? Sí, golpea atrás. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora revisar? ¿Y de cuándo te sigue? De ayer nomás. Ah, de ayer recién, ¿no? Ah, no. Este está seco el palierro. Lo doblado está seco. Suena. Seco. Ah. Pero donde usted me dice que suena crack, crack, mi sugerencia sería desarmarlo los dos y ver cuál es el problema, ¿no? Porque... Claro. Porque esa cuestión no es este... ¿Vas a hacer pruebas al levanto mío con este...? No, no es necesario. Ya yo le... Con el movimiento ya sé que ya sé que suena eso. Ah. Sí, ya sé que suena porque eso no suena. O sea, cuando tú lo mueves, no suena. Si está engrasadito, no suena eso. Ya, entonces aquí simplemente vamos a desarmar eso. Ya. Hay que levantar los dos lados, pe, para desarmarlo. Ya, y a ver cuál es el problema, pe. Ya. Voy a desarmar, ¿ya? Aquí se le puede enojar, ¿eh? Ah, ¿cuándo eso? ¿Qué es eso, no? Aparte que está seco. Ya. Y bueno, vamos a desarmarlo los dos lados, ¿ya? A ver, hermano. Acá con dos ya de 19 lo desarmamos eso. Ya, este lado. Está rebanado, sucio. Sí, sí, sí. Este lado de acá, bueno, está más o menos. Pero de todos, sé a qué. Son líneas. Y este de acá también está rebanado por aquí. Y aparte la copa. La copita en este lado está gastazo, está. O sea, obligatoriamente hay que cambiar la copa. Ya. Ya, hay que cambiar esta copa. Hay que cambiar los dos lados, el pin. En cambio, esta copa de acá sí está bien. Esta copa es chambea, ¿ya? Este lado. Y ahora este lado de acá. Este tiene un pequeño desgaste. Tiene acá. No es mucho, pero este puede trabajar. Sí, hermano. Puede trabajar. Pero lógicamente nunca va a ser mejor que nuevo, ¿no? No, claro. O sea, esto de acá, si no tiene mucho dinero, esto lo podemos hacer trabajarlo ya. Ya, no. Pero este es uno, dos. El pin y la copa hay que sacarlo. Hay que llamar otro lado, ¿no? Claro. ¿Cómo está el otro lado? No sabemos, pe. Claro. Entonces lo hacemos aquí. Ya, adelante. Ya, vamos a ver. De ahí nos pasamos al otro lado, pe. Ahora esto ocurre. ¿Esa que es así es el uno? ¿O puede ser el uno diferente, creo que? No, o sea, así es el de arriba, ¿no? Ya. Sino que este aquí, en el lado de adentro, tiene un desgaste adentro. Por aquí, por aquí. Ahí. Eh, aclara. De cuenta. Los cuatro tiene que tener como un cerrito, ¿no? Claro. Ahí, ahí, aclara. Me di cuenta. Atento aquí. No te olvides de suscribirte al canal. Déjame un comentario. Déjame un gran me gusta. Claro. Eso es lo que hace que... Se hace falta. Claro. Ahora, ¿por qué se malobra? Se malobra porque no se le hace mantenimiento a los paletes. Los paletes tienen ese mantenimiento. Sí. O sea, se desarma, se engrasa, y así, ¿no? Porque si trabaja sin grasa, ahí ocurre eso, pues. O sea, se malobra más rápido de lo que debería hacer. Más o menos, ¿de cuánto mes se puede hacer el mantenimiento de ese mal? Bueno, aquí nosotros, cuando hacemos mantenimiento general, desarmamos todo. O sea, el mantenimiento general, damos arrancador, carburador, limpiamos filtro, lo calibramos, botamos aceite y desarmamos los paletes. Es un mantenimiento general. Claro. Los que vienen se hace dejando un cambio de aceite. Si cada 20 días cambia aceite, el siguiente 20 días se hace mantenimiento general. Y si por ahora no tiene dinero para hacer mantenimiento, ya, aunque se hace engrasa, pues. Claro. La engrasadita no se desarma por encima, para que no se quede sin grasa. Ya, vamos a cambiarle, ¿eh? Ahora sí. Ahí no se mueve nada, ¿ves? Así debe estar, pues. Por eso cuando vienen así, yo meto mi mano aquí. Muevo, se mueve hasta seco, pues. Claro. Así de estar, ¿ves? No se mueve nada. Bien. Una vez que has visto todo este video, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es que no debes olvidarte de hacer el mantenimiento respectivo a los palieres. Ojo con este detalle. Porque si no, después la reparación te va a salir más caro. ¿De acuerdo? Nada más. Miguel Ochoa te envió un saludo. Y te dice que mires uno de los videos que en este momento aparecen en la pantalla de tu celular. Hasta la próxima. Chau.